Buenas en este vídeo vamos a hablar de qué es un instrumento financiero un instrumento financiero es cualquier activo o conjunto de activos que pueda negociarse la capacidad de compra y vender forma parte de la definición de los instrumentos financieros como es el hecho de que pueden negociarse de forma anónima entre personas que no lo han visto nunca si eres inversor tu asesor financiero te habrá hablado sobre la conveniencia o no de comprar varios instrumentos financieros acciones bonos derivados etcétera y los medios especializados en finanzas personales intentan explicar a sus lectores oyentes o televidentes los distintos instrumentos financieros suelen ser iguales que otros muchos activos como las acciones de una misma empresa y su formato es estándar algunos otorgan derechos a una renta en el caso de los bonos oa participar en los asuntos corporativos en el caso de las acciones y otros no además de los instrumentos financieros tradicionales como las acciones los bonos las materias primas y los instrumentos del mercado de dinero existen los derivados como los futuros y las opciones cuyo valor va ligado al de los instrumentos subyacentes de los que se derivan de ahí su nombre el papel comercial y las carteras de préstamos son también instrumentos financieros y esto es todo aquí arriba te dejo con más vídeos de funcionario de inversión nos vemos